Vuelve a vivir la fiesta más divertida Sábado 16 de junio Regresa la mega espectacular y gigantesca Mega fiesta de espuma Mega fiesta de espuma Además, concurso de perreo Line of Dj André Bertone y Dj Custer En el mejor lugar Contra fuego latino Joven 30 años Vuelve a vivir la fiesta de espuma Sábado 16 de junio Sábado 16 de junio Contra fuego latino Ven y refrescate con nosotros